Abran paso que llegó Coche y su grupo 44 apoyando a... ¡Papá! Hipólito será nuestro presidente, porque así lo decidió la gente Ya no queremos arrogancia y corrupción, y con Hipólito está la salvación Oigan mi gente, no cojan esa, estamos cansados de tantas promesas Dominicano fue tu mejor decisión, con Hipólito está la solución Se van, se van, se van los come solo Por los apagones, por tanta corrupción, y por la educación, el 4% También por la salud, porque esto no lo aguanta nadie Se van, se van, se van los come solo Se van, se van, se van los come solo Se van, se van, se van los come solo Se van, se van Oye Danilito, prepara tu maleta, no te hunde que no va Échate a tu lado porque... ¡Llego papá! ¡Llego papá! ¡Llego papá! ¡Llego papá! Acuérdate que hay que obedecer a los padres Se van los come solo No es palabra bonita Se van los come solo Ni conceptualización Se van los come solo Lo que queremos es solución Se van los come solo Se van, se van, se van los come solo Se va, se va, se va, lo come solo Se va, se va La base del partido Todos los PRDistas Todos los que estén aquí apoyando a papá Todo el mundo con la bulla, todo el mundo con la mano arriba Dicen Llegó papá, llegó papá Llegó papá, llegó papá Eso Oye Marino Lora, Marino Lora José Rijo, Cali Michet Llegó Cochia y su grupo 44 Apoyando a papá El PRD unido Jamás Será vencido Llegó papá Llegó papá Rompe Cochia, rompe Llegó papá Oye, que dimato Iván Cureles Los PRDistas que están ahí en el Cibao En el sur, en el este Todo el mundo, todo el mundo apoyando a Hipólito Mejía Come solo, ya se va Llegó Papá, papá 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 Come solo, ya se va Ya se va, ya se va Come solo, ya se va Oye, Guido Gómez Mazara Los PRDistas que están en Miami, Nueva York Apoyando a papá Ya se va, ya se va Ya se va, ya se va